Política, ciencia, humor, biografía, maneras de abordar el mundo real página tras página. Libros imprescindibles que nos hacen pasar del caos al aprendizaje, del hecho a su interpretación. Todo está ahí, para ayudarte a entender la realidad. Bienvenidos al podcast de No Ficción. No Ficción, un podcast de Penguin Random House, grupo editorial, sobre libros que revelan las historias más deslumbrantes. Presentado por Patricio Zunini. ¿Es posible unir la literatura y la astrología? La combinación entre un arte considerado de alto nivel y otro durante años relegado a las revistas femeninas resulta prácticamente inédita. A ese mix se dedicó la novelista Claudia Boaf en su nuevo libro Astrología y Literatura, un ensayo que combina la lectura de cartas natales con el análisis de obras literarias y pictóricas. Subtitulado Diálogos cósmicos, el libro se centra en las relaciones entre dos dúos históricos de la cultura argentina. Por un lado, el pintor Jules Solar y su amigo Jorge Luis Borges. Por otro, el encuentro entre Silvino Ocampo y Alejandra Pizarnik. A partir del cruce de sus cartas astrales, Claudia Boaf nos introduce en un terreno desconocido, la astrología académica. El libro cuenta con ilustraciones y un glosario final para los no iniciados. Hola Claudia, muchas gracias por visitar el podcast de No Ficción. Hola Patricio, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Ante todo, y un poco para ubicar al oyente, vos dirías que sos una astróloga que se metió en el mundo literario o una novelista que se interesó por la astrología. ¿Cómo llegaste a ese cruce? Bueno, si arrancamos un poco por la historia, ya que es una pregunta personal, si pensamos que nací en la casa donde Ulises Petit Mura escribía y me instaba también a la lectura y a la escritura, tendría que cronológicamente decir que primero estuvo presente la literatura en mi vida y la astrología fue por elección más adelante, pero nunca dejé la literatura en un proceso donde, bueno, empezar a publicar implica otra cosa y otra posición dentro de la literatura, pero siempre estuvo como contexto, como marco, pero algo de lo mistérico allí había también. Este ensayo se desubica de los conocimientos formalizados e invita a dialogar con lo desconocido, ya que la astrología no hace profecías, pero sí vuelve elegibles las potencialidades. Sus significados y funciones están llenas de sentido como una representación simbólica de una cosmogonía que no supone fronteras. Leer la interconectividad de la vida de un o un artista con el entorno y la obra desde sus identificaciones dominantes es un procedimiento que hace la astrología. Ese procedimiento se expande cuando los códigos natales se entrelazan. Después de todo, el mundo es de relaciones más que de personas. ¿Cómo te gustaría que sea el lector del libro Astrología y Literatura? Porque la prosa lo acerca a un ensayo literario más que a un libro de, por ejemplo, un libro de horóscopos, pero a la vez la astrología está en primer plano. Sí, configurar el lector fue algo difícil en cuanto a que yo iba construyendo este cruce en la medida que el proceso del libro me iba pidiendo pistas, por ejemplo, citas que eran claramente literarias, de pronto académicas o basadas en trabajos académicos. Y ahí yo sentía que me iba, digamos, hacia un sector de posibles lectores. Y de pronto, el análisis astrológico era muy potente porque era, en definitiva, una guía intuitiva, pero era lo que me llevaba de las narices, digamos, en este análisis. Entonces, finalmente, el resultado que encuentra el lector tiene una cierta complejidad, algo que vos mencionaste en la presentación que me llamó la atención, que es astrología académica. Esto no lo había escuchado nunca, me parece muy interesante pensarlo así, porque estás poniendo la astrología en un lugar que no tenía y que a lo mejor yo hice ese gesto porque esto de los márgenes que también señalaste de la astrología como un saber marginal, vos citaste por ahí, que ya es medio una antigüedad esto de las revistas femeninas, pero bueno, valga que en algún momento ese era el lugar que ocupaba el horóscopo, que no es lo mismo que el estudio astrológico, pero sí los horóscopos. De pronto, creo que, aunque no estuvo eso en mi intención primaria, fue colocar efectivamente a la astrología también como un saber marginal, pero ¿por qué no tan marginal como puede ser la literatura también? Voy a citarlo mal a Borges, pero él decía que la filosofía y la religión son dos ramas de la literatura fantástica. ¿La astrología entra como una rama? Yo creo que es claramente una rama anárquica, un poco loca, de la filosofía, por ejemplo, porque nos acerca a reflexiones sumamente vitales y nos da una serie de metáforas y de mitos y de arquetipos y un cierto lenguaje que nos permite acercarnos a esas reflexiones vitales con mucha libertad y siempre mantener ese margen de libertad en la literatura y en los saberes marginales nos permite justamente repensar y reconfigurar el mundo. Vamos a una palabra difícil. ¿Qué es la sinastría y qué papel juega en tu análisis? Bueno, la sinastría es una técnica que no es nueva, pero que yo creo que no se usa demasiado, más que nada porque es compleja o porque implica una mirada que es de ya no tratar a la persona como si estuviera en un ziploc, es decir, aislada y analizar su carta como un poco le gusta también al consultante, que le hablen de sí mismo. Y en cambio la sinastría, el sin es más y astría viene de astrón o de astros, entonces es sumar estrellas y armar esta constelación en las relaciones. Es decir, que se analiza en la sinastría más de una carta natal a la vez. Te cuento, Patricio, que lo último que yo hice en Casa 11, de la escuela de la cual fui fundadora junto con Eugenio Caruti y otros, y di clases 12 años, lo último que yo hice allí fue dar unos seminarios donde veía el viaje de la energía a través de herencias incluso familiares y trabajaba hasta con 16 mapas a la vez. Es decir, que estas aproximaciones que yo ya venía viendo como sistemas, digamos, enlazados de energías derivaron en este estudio, que en este caso es de dos cartas, vínculos muy importantes que además crean alguna tercera cosa acerca de la cual podemos preguntarnos. ¿Qué es la sinastría, sino además crear con? Tanto en Adán Buenos Aires, de Leopoldo Marechal, como en la visión literaria de Borges, la interrogación sobre la verdadera naturaleza de Jules está presente. Quienes se acercan al mundo de Tlón se desconciertan, pero si perseveran pueden descifrar el secreto. Jules le dice a Borges que su arte no es fantástico, que no inventa nada, que es realista, porque pinta la realidad de otro mundo posible. Borges escucha. Cuando tomás a estas dos parejas, por un lado Borges y Jules, por el otro lado Silvina y Alejandra Pizarnik, son parejas del mismo sexo, pero la de Borges y Jules fue a lo largo de los años, la de Pizarnik y Silvina fue como mucho más potente en cuanto al tiempo. Pero qué buscás, qué observás, qué se encuentra en esa relación, si querés, astrológica de las amistades. Vamos a decir que la primera pareja era como una fija, hacerla y analizarla, porque yo ya venía dando charlas, contratada por la Municipalidad de Tigre, donde yo vivo, cuando se puso en valor la Casa Museo de Jules Solar en Dique Luján, una casita hermosa que recomiendo mucho que vayan. Y ahí me pidieron, me dijeron, bueno, queremos hablar de Jules astrólogo. Y no solamente el aspecto que por ahí hubieran tenido que llamar a alguien que sepa más, particularmente de arte, algún crítico de arte. Y empiezo a dar estas charlas y justamente cuando me convocan, yo ya tenía esta visión de la sinastría, es decir, de lo interesante que es crear juntas. Y para que yo misma encuentre un estímulo para dar estas charlas, digo, ¿por qué no hacerlo con la carta de Borges? Después de todo, Jules Solar mismo levantó la carta de Borges, la confeccionó. Además, es un lujo porque está en una carta muy certera, con los datos precisos que se los proporcionó seguramente la mamá de Borges. Entonces, con todos esos elementos, ya empecé a dar estas charlas Jules Borges. Al empezar a hacer el análisis conjunto, ¿qué pasa? Crece la obra en belleza y en trascendencia. Es muy interesante mirar esto, que ya cuando uno analiza uno y dice, bueno, Jules, por supuesto, todo lo que hizo, su poética visual, su arte cargado de simbolismo, qué maravilla, Borges, no tengo ni una palabra para decir, adjetivarlo. Pero, sin embargo, cuando uno empieza a mirar la interacción de estos dos amigos, 24 años de amistad, además, y empieza a rastrear todas esas creaciones conjuntas en simpoiesis, que eso quiere decir crear, es opuesto a autopoiesis, digamos, crear con otro, crear con. Entonces, uno se da cuenta cómo la creación aumenta, se enriquece y aumenta en belleza. Eso les pasó a Borges y a Jules. Y me pasa algo muy particular ahora con la devolución que estoy teniendo de la lectura de esa primera parte del libro, que me escriben por privado, como se hace ahora en las redes, que de pronto alguien que no te conoce te escribe y se te manda una foto, leí el libro, leí la primera parte y lloré. Yo nunca me imaginé que estaba escribiendo un libro en el cual la gente iba a llorar. Pero, evidentemente, hay algo que conmueve, que toca una fibra muy particular cuando vos ves lo que sucede en esa conjunción de saberes, de intereses tan diferentes, además, entre sí. Porque Borges y Jules, o sea, no había personas más diferentes que ellos. Y, sin embargo, se potenciaron de una forma extraordinaria. Eso hace que la gente llore, se emociona. Bueno, es una amistad que, cuando uno busca, por ahí, el lugar común de la amistad de Borges, uno piensa en Bioy. Y vos tomás, justamente, una amistad distinta, que es la de Jules. Y, por ahí, para sumar algo ahí, ¿cómo entra el astrólogo de Arlt? En realidad, no podía tomar todo, tuve que limitarme. Entonces, la verdad es que también era, por supuesto, muy tentador tomar a Dan Buenos Aires y muchísimas, digamos, otras referencias que hacen a ese personaje, persona, Jules, tan incomprendido en su tiempo, salvo por el hecho de que Borges, nuestro escritor oficial, justamente le da a la derecha. Él le dice, cuando le preguntaban, ¿usted es normal? Él contestaba, en vez de Jules, contestaba a Borges y decía, es genial. Ese apoyo que él le da hace que le entre, pueda entrar Jules en ese circuito de escritores y todos, de alguna manera, con más cercanía, afecto, admiración o sarcasmo, lo van tomando en la literatura. Yo tuve que limitarme. Entonces, dije, bueno, vamos a rastrear qué pasa con Borges. Si no, el libro iba a tener mil páginas. ¿La carta astral define que pueden dos personas ser amigas? Lo más interesante que me gustaría, por ahí, que se leyera cuando uno se acerca a este libro, es que no hay que tenerle miedo a las diferencias. Porque no son las similitudes las que van a crear un vínculo poderoso, poderoso en el sentido de que estimule. Y cuando hablo de creación, no tiene que ser necesariamente de artistas. Uno crea constantemente vida, ¿no? Vida, contextos, ambientes, pasiones, trabajos. Y va a ser por lo disímil que se va a encender, va a ocurrir una relación en combustión, que va a poner en combustión lo fijo de las identidades. Lo más interesante, lo que yo le diría, si alguien viene y me pregunta justamente esto y me dice, bueno, pero ¿cuáles son nuestros puntos en común? Yo te diría, eso te vas a dar cuenta solo, no hace falta venir a un astrólogo para eso. Más bien, observemos qué es lo que va a pasar para que te descentres, porque esto es lo mejor que te puede pasar. Entonces, si allí hay un desafío, y te va a sacar de, como lo llamo yo en el libro, de tu texto propio, de tu yo soy así, el relato de, ah, no, pero yo soy así, ¿no? Yo soy una persona decidida, que me gusta llegar a horario, y vos sos todo lo contrario, ¿no? Ese texto y no texto, que defino que eso queda por fuera de mí, y sin embargo me relaciono con esa persona, ¿por qué será? Justamente ahí va a pasar algo, si no, no pasa nada. Alejandra oscila entre sentirse nada o sentirse por encima de todas. Primero, busca ser elegida para recrear la luna en Leo. Ser especial para la persona que la elige, aunque cualquier desaire le resulta doloroso y la lleva a compararse, como hizo con la poeta Olga Orozco. A la vez es un talento su evidente capacidad expresiva de conmover. Sin embargo, la imposibilidad de quebrar la dependencia emocional de la aprobación le impide ser autónoma, como sí está inscrito en el código de Aries. Seguir tomando riesgos literarios munida de una inmensa fuerza mental del unicornio, y además, sí, ¿por qué no?, con licencia para equivocarse. Entonces, provoca enormes tramas vinculares por el malentendido entre el afecto y la adoración. También con Silvina. ¿Qué aprendiste de Alejandra Pizarnik, que es una figura misteriosa y también icónica de la literatura de la Argentina? Por lo pronto, tengo que decir que fue un viaje increíble meterme en su mente, digamos, su sentir, su pensar, su literatura, su creación. Vos sabés que yo, digamos, una cuestión que siempre me quedaba como un poco sin responder cuando se plantea o se planteaba o se plantea actualmente esa separación entre el narrador, el autor, la autora, y la obra, ¿no?, como si la vida textual fuera algo completamente separado. Esto es algo que yo cuestiono en el libro. Yo digo, no, la vida textual y la obra, todo ocurre en la misma existencia. Esta separación no es válida a la hora de mirar una vida. Entonces, claro, es un viaje entrar en la carta natal con todo lo que eso te va a sugerir de Alejandra Pizarnik. Pero yo creo que lo más interesante y es el punto que planteo acá y me parece que es, si querés, si ves que uno puede decir algo novedoso, digamos, allí estaría esa pista que da la astrología, es que Alejandra, que era de Tauro, que también ella dice hacer el poema con mi cuerpo, o sea, el cuerpo del poema con mi cuerpo, y esto es algo, una premisa taurina, cualquiera que sea de Tauro, sabe que lo corporal, lo sensual, está por delante de todo, cuando ella hace esta premisa, pero después ella empieza a detestar su cuerpo, porque ella quiere conservar algo de niña, de niña prodigio, bueno, César Aira lo describe muy bien esto, incluso se enoja un poco porque todos lo querían catalogar de esa manera, ella misma cuando empieza a engordar, a crecer, lidia con un acné, ella empieza a detestar su cuerpo y entra en una crisis ahí, donde hay una especie de desdoblamiento y un sufrimiento, pero ella tenía ascendente en Aries, y esto fue para mí lo más interesante, que yo llego al análisis de su carta y de su obra y de su vida, cuando ya se liberan los textos de sombra, sin esos textos de sombra yo hubiera planteado la misma hipótesis, pero no hubiera tenido contenido para darle la respuesta, en la medida que justamente se publica en Penguin los últimos textos en prosa y más historia, papeles que se liberan, que estaban, que bueno, la mujer de Cortázar por pedido de Cortázar había guardado en una universidad en Estados Unidos, se empiezan a liberar, fue cuando muchos críticos dijeron que se había derrumbado Alejandra como autora y que se había derrumbado su casa del lenguaje, sin embargo, como astróloga, yo tengo que decir que era todo lo contrario, ¿por qué? porque ella al tener ascendente en Aries, ella necesitaba liberar una cantidad de energía que incluso podría llamarse violenta, zoés, estamos hablando en las letras, no en violencia física, sino liberar la palabra, ella era una preciosista, o sea, tiene una poesía sumamente estudiada, a pesar que le gustaba pensar en el surrealismo, pero corregía, y de pronto cambia completamente, en ese cambio la critican tanto que ella, desde el punto de vista de la carta natal, si ella, imaginemos una consulta, yo le hubiera dicho ahora, animate con esa prosa, date licencia para equivocarte, no escuches a la crítica, porque la crítica te va a destruir, pero esto es algo que tiene mucho que ver con tu energía, con tu ascendente, que el ascendente siempre marca una idea de destino en función de las distintas etapas de la vida, y ahí tenemos un camino donde ella tenía que soltar la lengua, lo hace, la critican, se asusta, esconde esos textos, le pone textos de la sombra, de hecho quedan diez años sin mostrarse, y con el tiempo, si eso no hubiera ocurrido, ese derrumbe psíquico, a la cual un poco la somete la academia también, es posible que esa prosa lanzada, titulada zoés, y hasta incluso violenta, pero también muy experimental, hubiera comenzado a integrarse al otro aspecto más taurino, más lento, más elaborado de ella. No se dio el permiso, ni le dio permiso a la academia, en esas cosas hay que tener mucho cuidado a veces, de liberar esa prosa que ella tenía tanto como esa primera etapa en su interior y como creadora. Vamos a Silvina, ¿cuánto de esa idea de literatura o de ficción fantástica de Silvina tiene una relación con la astrología? La astrología es interesante que siempre está rondando a pesar de que muchas veces no se dice o no se explica en una forma como ahora un poco la estamos poniendo en juego acá que es esta astrología académica, me voy a apropiar del término, porque fíjate que Olga Orozco por ejemplo estaba, era muy afín a la astrología. Escribía los Orozco para la revista. Por supuesto, pero además la estudiaba en serio, o sea, el horóscopo siempre tengamos en cuenta que es una porquería. Así que por otro lado ella para hacer esas generalidades que se suelen justamente bastardear un poco a la astrología, ella estudiaba la astrología, sabía su signo y fíjate que yo rastreando empiezo a encontrar que son un montón los que lo saben porque incluso Alejandra Pizarnik lo cita a Balzac y le dice él que es de Tauro y yo que soy como una aberración de ese, él que es tan de Tauro entonces todos de una manera u otra se acercaban. Silvina tenía un aspecto muy esotérico de intereses como fantásticos que llamás vos pero también desde un lugar esotérico muy también de su época porque hubo épocas en que tiran las cartas o bueno había un halo en cierta clase también social donde de pronto lo esotérico era como divertido entre comillas si se tomaba en cuenta con liviandad o con mayor profundidad entonces en Silvina lo que es interesante es que ella indaga digamos en los misterios de la vida en general y se va acercando con una mirada que va por detrás de las cosas que le permite digamos situarse en una mirada extrañada pero esto también está configurado y es con lo que entro un poco con Silvina respecto del lugar que ella va a ocupar tanto con Vioy como con Victoria en su casa ella es del signo de Leo y cualquiera que escuche esto y que sea de Leo o lea el libro va a decir como esta persona era de Leo y se refugiaba en las dependencias se refugiaba en los lugares de atrás siempre era ella decía yo no voy a las fiestas con Vioy porque no lo quiero empañar en su belleza ella siempre se quedaba en la casa era como la segunda o la tercera con Borges y Vioy y por supuesto con Victoria que además cuando publica la destroza le hace una crítica terrible pero era de Leo ese sufrimiento que ella tiene y ahí vamos a analizar una huella de la infancia que es la luna en las cartas natales es muy interesante entrarle a la luna y revisar cada uno cómo está condicionado por esa huella de la infancia ella se permite por un lado sufre ocupar esos lugares de atrás por otro lado se permite desde ese lugar más marginal por eso yo voto por los márgenes porque se permite justamente al no tener que rendirle porque ya la corrieron como Victoria tenía que hacerlo y rendir cuentas incluso con autores extranjeros y siempre ser la más inteligente etcétera ella se permite una mirada extrañada un juego con las niñas que fue y con las niñas crueles y con las niñas en situaciones extrañas y mira todo desde atrás y en ella crece un estilo que es el de la ironía que yo lo aplico un poco a esta situación de ser de Leo que es estar siempre en los lugares de adelante estar condicionada a un lugar de atrás con su luna en Virgo desde allí ella se permite una mirada marginal extraña que después vamos a llamar el estilo de Silvino Ocampo en esa casa en donde estaba Ulises Petit de Murat me imagino que también entraba Silvino Ocampo entraba Bioy ¿cómo fue conocer a estos próceres le voy a poner entre muchas comillas pero ¿cómo fue conocer a estos próceres de la literatura argentina cuando vos todavía no estabas en el mundo de la literatura? Mira tengo que decir que yo era muy chiquita y que me parecían todos señores muy grandes entonces no me llamaba al escritorio mi abuelo porque él estaba encantado con que yo miraba los libros y desde muy chica me pudo hacer un plan de lectura y demás pero a mí digamos me los perdí porque no me causaba ningún interés como ninguna nena tan chiquita le puede causar pero ese halo sí permanecía había algo en esa casa en la casa que yo viví que todavía existe que si alguien pasa por O'Higgins y Zavala en la esquina la puede encontrar una casa magnífica que se conservaba Evi ese aura que volviendo a tu primera pregunta ese aura era mistérica también porque ahí había creadores que vaya a saber de dónde bajaban esas inspiraciones y poner en conjunción volver a acercar el cielo y la tierra me parece que es como dijo Agamben por ejemplo un filósofo italiano que ese es el gran acierto de la astrología haber acercado la inteligencia de lo celeste de las esferas aristotélicas con la tierra lo telúrico y la emoción Claudia Boaf es escritora y docente de extensión en la Universidad Nacional de las Artes donde dicta las materias ciencia ficción ecoficción y ciencia ficción climática o CLIFI también dio clases de astrología en Casa 11 institución que fundó junto a Eugenio Caruti y un grupo de especialistas tiene cuatro novelas publicadas Medio Grado de Libertad Pichonas El Rey del Agua y El Ojo y la Flor No Ficción es un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial presentado por Patricio Zunini ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.